Bueno, estamos dibujando esta función que tiene la cintota oblicua, pero primero hay que estudiar las verticales. Y hemos hecho ya las verticales que son 1 y menos 1, 1 por la derecha es más infinito, 1 por la izquierda menos infinito, menos 1 por la derecha es más infinito, menos 1 por la izquierda es menos infinito. 1 por la derecha es más infinito, menos 1 por la derecha, vamos bien. Luego, hay que hacer la cintota oblicua, ¿vale? La cintota oblicua es igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. O sea, ¿qué sería? Esto es un límite muy fácil, límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido de x cuadrado menos 1 partido de x. Es decir, sería multiplicarlo de abajo por x, límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido de x cubo menos x, y esto es 1, ¿vale? Así que m vale 1, fácil, fácil. Y luego, n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos nx. Digo, menos mx. Entonces, sería el límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido de x cuadrado menos 1, menos 1 por x, que sería x. Entonces, fíjate que siempre en las oblicuas, al multiplicar, al hacer mínimo con un múltiplo, me queda abajo x cuadrado menos 1, y arriba x cubo. Y ahora, menos x por x cuadrado menos x cubo, se te va ahí, ¿vale? El x cubo. Y menos 1 por menos x, más x. Y esto que tiende a cero. Así que no sale un acíntoto oblicuo muy facilita. Y igual a x. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Sí, pero el comportamiento de... El comportamiento del acíntoto. Te digo el truco que yo hago. Para ver el comportamiento del acíntoto. Eso está hecho, ya lo borro. Sí. Y esto no. Yo lo estudio así. Yo me hago una tabla. Uno para la acíntota. Y otro para la función. Y me cojo dos números, ni muy grande ni ningún chico. Por ejemplo, menos 10, más 10. Y veo cuánto vale para menos 10. Que está muy fácil la acíntota, porque es x también. Y veo cuánto vale para la... Digo, para la acíntota y luego para la función. Que tampoco tiene mucho trabajo. Menos 10 al cubo. Dividido. Da menos 10, 10. O sea, da un pelín por debajo. Y para el 10 es 10 al cubo. Partido. 99. 10, 10. Da un poquito por arriba. O sea, que se va a comportar de una forma así. La recta es esta, la acíntota. Y la función vale. Cuando x vale 10, vale 10, 10. O sea, un poquito por arriba. Y por aquí, un poquito por abajo. ¿Vale? Yo con eso. Y las acíntotas verticales. Tengo de sobre. Para dibujarlo. Porque 1 por la derecha es más infinito. O sea, que tiene que ser una cosa así. Menos 1 por la izquierda es menos infinito. Tiene que ser una cosa así. Más o menos. Pasa por el 0, 0. Pasa por aquí. Y luego. 1 por la izquierda es menos infinito. Y 1 por la... Menos 1 por la derecha es más infinito. O sea, que tiene que ser una cosa así. ¿Vale? Yo creo que va a tener... O sea, tiene que tener un máximo menor que menos 1. Un mínimo un poquito mayor que 1. Y luego aquí es cóncava. O sea, que estos tienen que ser punto de inflexión. Porque tal y como yo la veo aquí. Aquí es cóncava. Perdón. Convesa, aquí es cóncava. Aquí es convesa, aquí es cóncava. O sea, que estos puntos van a ser punto de inflexión. Y aquí va a ser creciente, decreciente. Yo con toda esa información puedo hacer un montón de cosas. O sea, sabiendo ya cómo es antes de empezar a hacer la derivada. Lo tengo casi hecho. La derivada sería. Derivada la primera por la segunda sin derivada. Menos la primera sin derivada por la derivada de la segunda. Sería 3x cuarta menos 3x cuadrado menos 2x cuarta. Partido x cuadrado menos 1, todo al cuadrado. O sea, que me queda. Entonces, ¿qué punto habría que estudiar para el crecimiento y el decrecimiento? Esto yo ya sé cómo va a ser. Vamos a ver. El 1 y el menos 1 los voy a poner. Que salen de aquí. Y luego de x cuarta. Menos 3x cuadrado igual a 0. Me sale x cuadrado igual a 0. Y x cuadrado menos 3 igual a 0. O sea, que aquí va a ser. Más raíz de 3 por un lado. Y menos raíz de 3 por otro. Que le he dicho que eran puntos. Raíz de 3 es 1,70 algo. A la derecha del 1 y a la izquierda del menos 1. Pero un poquito nada más. Según el dibujo que hemos hecho. O sea, que el 0 me sale también. Me sale raíz de 3. Y me sale menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Te he dicho que 1,73 más o menos. ¿Sí? Pues podría coger el menos 2. El menos 1,5. Menos 0,5. 0,5. 1,5. Y 2. Y tengo que sustituirlo aquí. Pero aquí nada más, ¿eh? Denominado me da igual. Porque siempre va a ser positivo. ¿Perdona? Hemos hecho algo mal. Seguro. Porque eso me da siempre creciente. Me da siempre positivo. Eso no puede ser. Y hay algo ahí que no... Que no está bien. Es que esto está que tiene un menos aquí. Esto no siempre va a ser positivo. Depende de X. Se me va la perola. Se me va la pinza. Vamos a ver. 0,5. A la cuarta. Menos 3 por 0,5 al cuadrado. Menos. Por 1,5. 1,5 a la cuarta. Menos 3 por 1,5 al cuadrado. Me da menos también. 2. 2 a la cuarta. Menos 3 por 2 al cuadrado. Ya me da positivo. ¿Vale? Y esto me va a dar lo mismo. Porque como está al cuadrado. Esto me va a dar menos. Esto me va a dar menos. Esto me va a dar más. ¿Te acuerdas como lo habéis dibujado? Que es una cosita así. Creciente. Luego es decreciente. Por aquí decrecio también. Por aquí decrecía. Y luego. Por aquí decrecí. Por aquí crecí. Y tenía un máximo. Sí. Sí. Eso lo da. Porque. Este tramo es de aquí para acá. Es decreciente. De aquí para acá. De aquí para acá. O sea, la asíntota vertical es decreciente. Aquí en medio también es decreciente. Luego aquí también es decreciente. Y los únicos crecientes son por aquí. Por aquí. Todo es posible. Tendría. Un máximo aquí. Y un mínimo aquí. Que coincide con lo que hemos hecho antes. Que le daba aquí un máximo y aquí un mínimo. Y ahora viene el remate de los tomates. Esto lo voy poniendo. Esto lo voy poniendo. Esto que hace es la segunda derivada. La segunda derivada es esto. Tenemos que derivar eso. Además, ¿lo pide o no lo pide? Pues si lo pide. Y no lo pide no... No, no lo pide. Sí, claro. Gracias. Gracias.